¿Qué es la Fundación de Julián de Bustinsa? Que hubo esa importante decisión de Bustinsa de fundar una comunidad y que hubo pobladores que continuaron con esa iniciativa y a lo largo no solamente de los primeros años sino a través de más de 100 años, que eso es muy importante. Así que el mensaje es ese de honrar cada día con cada cosa que hacemos, con cada actitud que tenemos, con cada decisión que tomamos, honrar ese origen, esa fundación, ese armado de una comunidad y que a veces nos cuesta tanto mantenerla, porque hablamos de la comunidad, la hablamos mucho, pero comunidad es tolerancia, es convivencia, es un montón de agregados y de actitudes que hacen que sigamos para adelante y a veces nos olvidamos o renegamos de esa situación. Entonces yo creo que este es el motivo más principal de recordar la fundación, recordar para que hacia adelante siempre retomar este concepto, el de la convivencia, el de lo que mejor le convenga a la comunidad y no lo que nos convenga a cada uno de nosotros. Eso lo tiene que tener en cuenta cada uno de la comunidad, tanto los que tenemos una función general de administración, de decisión, como cada uno que dirige una institución o el que dirige su hogar, que también es importante para la suma de la opinión en general. ¿Pero cuáles son las actividades que habrá para este fin de semana, recordando la fundación de la Ciudad de Totoras? Bueno, lo que pasa es que lo del 22 de agosto, en realidad nosotros lo gestionamos para que haya una fiesta cívica, digamos, local, porque al estar enmarcada en la fiesta patronal, siempre las celebraciones eran muy religiosas, ¿no? Y religiosas en el sentido de la parroquia Santa Teresa de Jesús, que bueno, es la patrona y es la que viene, digamos, custodiando nuestro destino desde la fundación. Pero con el crecimiento de la comunidad, con los pasos de los años, la comunidad también se ha abierto en cuanto a sus creencias religiosas y tenemos que ser nosotros también, tomar nota de eso y, bueno, hacer una fecha que sea ecuánime para todos, ¿no? Por eso fue el 22 de agosto, como buscar el punto de celebración de la ciudad, que siempre lo decimos, ciudad no es solamente lo urbano, sino que es el distrito y es todo un territorio que está de celebración. En este caso, lo que para este mes de octubre hemos tenido como celebración es un fin de semana largo, que eso también hay que tenerlo en cuenta, y mañana y pasado hay celebración litúrgica con las primeras comuniones. Así que lo que tratamos es de que no interponer ni superponer otras actividades. Por eso el domingo a la tarde hay dos, que una es la maratón que organiza el Comude, que bueno, sé que ya Ricardo estuvo haciendo la presentación, digamos, del evento. Y que es la quinta que se realiza, que es un evento importante, que está un poco ya afianzado también a nivel regional y zonal, que eso es lo más importante. Y también un evento muy, muy importante que nosotros destacamos y acompañamos mucho también, que es de Rotarac. Porque, primero, porque tiene que ver con reportajes o experiencias de vida a personajes o personas de aquí, de la comunidad, que han hecho también el desarrollo de nuestra evolución. Pero, segundo, también tiene que ver porque es un emprendimiento de jóvenes. Creo que eso es muy importante, ¿no? El Rotarac es la línea juvenil de Rotary y ellos han diseñado esta actividad al aire libre, en un espacio público, con esto, como decíamos, ¿no? La suma de experiencias de gente más grande. Así que eso hay que rescatarlo, que es muy importante, porque siempre se habla o se escucha hablar de algo que no comparto, pero que es el futuro son los jóvenes y el presente son los jóvenes. Hoy el presente somos todos, digamos, los más grandes, los ancianos, los adultos, los jóvenes, los niños, somos todos hoy. Entonces, hoy tenemos que contar qué hacemos cada uno. Y ellos hacen y por eso hay que acompañarlo y difundirlo. Lo de ellos es en Boulevard Rivadavia al 1200. Es una actividad, por supuesto, gratuita para que todo el mundo se acerque al Boulevard, que pueda disfrutarlo, que pueda acompañar. Va a haber entidades de la comunidad también acompañando, con stand. Sé que están algunos talleres deportivos, que está el GESAPO, por ejemplo, también haciendo su obra, que esta mañana lo hablamos con Cristina, porque, bueno, es una entidad que nosotros valoramos mucho y que justamente están haciendo este mes de trabajo de concientización sobre el cáncer de mama. Así que también van a hacer su actividad ahí. Eso que es importante, la suma de varias instituciones en un solo evento. También tenemos, que recién lo hablábamos con Vanina, el tema de la vacunación antirrábica. Ella me decía, eso no tiene nada que ver con la celebración. Yo creo que tiene que ver con lo que es Totoras, con un crecimiento comunitario que se dedica no solo al esparcimiento, sino que se dedica a todo. Que tiene que ver con la salud pública, que tiene que ver con la salud animal, que tiene que ver con la preservación del ambiente. Y con una entidad tan importante como la protectora, que, bueno, no solamente hace la actividad mensual de castración, sino que hace también esta vacunación antirrábica, que son varios sábados seguidos en distintos lugares, en esta oportunidad de la plazoleta 25 de febrero. Y también esta cuestión de repartirnos entre todos los distritos de la ciudad, entre todos los sectores, para darle las mismas posibilidades a todos. Así que le pedimos a la comunidad que se sume, que valore todas estas iniciativas y que, por supuesto, el que quiera proponer algo más nuevo o que quiera sumar con algo más, lo puede hacer. Tenemos todavía 15 días y tenemos una actividad que todavía no la pudimos difundir porque estaba cerrándose hoy, que, si me permitís, Darío, la voy a anunciar. Es el 25 de octubre, la presencia del doctor Marcelo Molina, con la presentación de un libro que tiene que ver con los tiempos de la adopción. Esto salió en el diario La Capital en Educación hace un tiempo. Yo le mandé una carta personal al doctor, que es juez de familia en Rosario, pidiéndole si podía hacerlo. Me contestó antes de ayer que estaba dispuesto a venir y por eso lo cerramos hoy. Va a ser en el Centro Cultural de la Ciudad, dedicado y destinado, por supuesto, a todas las personas que tengan que ver con este tema, sobre todo a los educadores, a las personas profesionales que están con el tema, con la problemática familiar, social. Y, bueno, es también un aporte que se hace desde la municipalidad a un conflicto que viene con el tema de los tiempos, ¿no? Porque todos decimos que hay que adoptar, que hay que darle valor, digamos, a este amor que se da con la adopción, pero después los tiempos contraponen y desestiman cualquier iniciativa. Así que tenemos un juez que viene a hablar justamente de los tiempos. Es muy importante y ya lo vamos a difundir y va a ser también en octubre. Así que, bueno, todas las actividades son bienvenidas y todas tienen que ver con un crecimiento. Que le honramos a Julián de Bustinza en esa iniciativa. También destacar esa cuestión de él, que muchos hablan de que en realidad lo que hizo es vender sus terrenos, porque en realidad él era un ogremensor que hizo un loteo grande. Pero, bueno, hizo su negocio, pongámosle, o quiso, digamos, favorecer sus terrenos. Pero no es menor la actitud de fundar, después de hacerlo en un lugar de privilegio, porque siempre que hay una tormenta, siempre que hay cuestiones climáticas, destacamos dónde está fundada Totora, dónde está ubicada. Puso su profesión también al servicio de esto, así que creo que hay que valorizarlo todos los días. ¿Alguna vez se festejará el Bicentenario de la ciudad de Totoras? ¿Estarás dentro de los intendentes municipales, las personas que tuvieron ese honor de tener el máximo cargo político que se pueda aspirar en una ciudad? Pero también te pregunto si te animás a imaginarte a Totoras cuando cumplamos 200 años, dentro de más de 50 años, ¿cómo te lo imaginás proyectada a Totoras? Bueno, que me gustaría celebrar el Bicentenario con un brindis, no, porque no creo estar. No, no. Si me invitan, no. Que quede este archivo. Sí, sí, que quede que no. Que no vamos a estar. No, pero bueno, es muy bueno pensarlo, porque creo que todos trabajamos con una agenda hacia adelante. Y el gobierno de Guadalupe lo va a hacer, y los gobiernos que vengan también, porque no hay otra opción, digamos. Esto de quedarnos en el tiempo, decir, bueno, a ver cómo fue lo pasado, volver a esto, no. Volver, uno puede volver con las creencias, pero proyectándolas hacia adelante. Así que yo imagino un futuro y un Bicentenario de Totoras con progreso, con desarrollo, con capacitación, con educación. La imagino con una de las deudas que me quedan a mí, que es la de la educación terciaria y universitaria local. La imagino con todo lo que uno fue proyectando y que seguramente los que continúen lo van a seguir haciendo. Pero sobre todo creo en eso. Siendo un faro en la región, porque eso también lo hemos logrado, humildemente, no es por hacer campaña, digamos, o alegoría de lo que uno hizo o no hizo, pero creo que hemos ayudado a hacer esa parte, digamos, de proyección de Totoras en la región, de trabajar en la región y que lo conseguimos con muchos lados, con muchas ciudades, con Cañada, por ejemplo, que para nosotros ha sido muy importante sumar las dos ciudades en un mismo corredor, porque parecía que éramos dos compartimentos estancos, dos rutas diferentes. Resulta que nos unimos con una ruta provincial que nos llevó a trabajar juntos y que nos lleva, por ejemplo, que la Fiesta de la Leche también tenga su pre-fiesta en Cañada de Gómez. Algo que no habíamos imaginado lo mejor, pero con el tiempo se fue madurando y con la anuencia de la autoridad de Cañada, con el equipo de Estela, se ha podido lograr. Así que la imagino así, creciendo, desarrollándose, potenciándose y recordando los valores que han pasado desde Julián de Bustinza hacia adelante, que son innumerables, la cantidad de gente que ha estado trabajando para Totoras y que nosotros también creo que hemos revitalizado en esta cuestión de destacar o de reconocer a las personas que han estado de diferentes ópticas, de diferentes lugares, pero trazando un proyecto de ciudad que hoy está vigente.